A veces esperamos que digamos y que hacemos la oración y que todo, pero a veces le entramos así también. Entonces, mire hermano, yo no sé cómo le está yendo a usted. Porque a veces decimos que bien también porque da bien con la que tenemos al lado o el que tenemos al lado, pero puede ser que la verdad no. Porque algo escuchaba yo el otro día de mi esposa, que decía ella, no sé cómo lo dijo, pero más o menos dijo que habría que preguntarle a la otra persona si es feliz, no si uno es feliz. ¿Cómo es, Marla? Si es feliz el que vive contigo. No es si tú eres feliz, sino la que vive o el que vive contigo si es feliz. Porque puede ser que tú seas feliz, pero ella no o él no. ¿Verdad? ¿Te animarías a preguntarle ahorita? ¿Ya le preguntaste qué dice? ¿No te contestó? El que calla. ¿Y qué quiere decir eso? Que da la oportunidad de que uno interprete el silencio como uno quiera, ¿no? Bueno, mire hermano, sin embargo, cualquiera que sea la situación del matrimonio, quiero decirle que hay muchas cosas que se viven dentro de la atmósfera, dentro del marco matrimonio. Momentos felices, momentos de dicha, momentos difíciles, momentos ásperos. Pero hay algo en lo que yo quiero detenerme esta noche y dirigir la enseñanza, la plática de esta hora. Es, hermanos, en aquello que muchas veces se vive como matrimonio. Y son los acuerdos, los acuerdos de complicidad. Acuerdos de complicidad. Cuando nosotros buscamos la palabra cómplice, es alguien que acuerda participar activa o pasivamente de un delito. Y muchas veces esos acuerdos de complicidad se dan dentro del matrimonio. Acuerdan a veces los dos mentir. Acuerdan a veces los dos pararse en una postura para salir al frente de algo. Debería ser mal. Y uno de los dos sabe que no es verdad. Bueno, los dos saben y uno está ahí diciendo, no, pero es que esto es así. Y le preguntan al otro, ¿verdad que sí, así es? ¿Verdad que tú lo vistes? Y el otro dice, sí, sí, así es. ¿Alguna vez usted ha practicado eso? Yo le quiero mostrar en la Biblia, vamos a ver, 10 casos. No me va a dar tiempo, me voy a quedar con dos. Pero los demás solo se los voy a decir para que usted vaya y los estudie. No, tal vez sí, voy a tratar de avanzar. Pero mire usted hermano, es que la verdad, ¿pasa eso o no pasa eso? ¿Pasa o no pasa? Hasta, muchas veces para conseguir dinero. En serio. Otras tantas veces para no pagar. Otras veces para quedar bien librado. Cuando eso llega hermano amado, se ha perdido los valores dentro del matrimonio. Yo preferiría quedar mil veces mal a que mi esposa pudiera pensar y decir, este es un bandido. Yo preferiría hermanos, quedar avergonzado por todos. Pero que ella siga diciendo, mi esposo es íntegro. Es honesto. Pero a veces cuando se pierden los valores y dentro del matrimonio se empieza a practicar eso. Hermano bendito. Como que Dios no está obrando ahí. Le voy a hablar del primero. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Mire usted hermano, dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Pam. Y dio también a su marido el cual comió así como ella. Mire usted hermano, la mujer cometió un delito, sí o no. Infrigió la ley, sí o no. Rompió el mandamiento, sí o no. Pero que hizo ella. Le dio a su marido, lo hizo su cómplice. Lo hizo su cómplice. Lo hizo partícipe de su hazaña, de su desobediencia, de su condición. Y usted no me dejará mentir que muchas veces se practica eso en el matrimonio. Muchas veces. Quiere vender un carro. Dice, el carro está, está bueno, dice. Muy bueno. Verdad mi amor que le acabamos de reparar el motor. Sí, lo compramos nuevecito el motor. A mí me ha tocado ver muchos casos de esos. Pero aquí la mujer, la mujer hermano le dio a su marido. Dice que le dio a su marido. Aquí no fue el marido quien le dio a la mujer, sino que la mujer le dio al marido. Resultado. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Óigame hermano. Entonces quiere decir que, aunque pareciera ser que ellos, pregunto. Quedaron bien con la serpiente, sí o no. Pero ¿con quién quedaron mal? A veces se puede quedar bien con quien pretendemos quedar bien. Pero obligadamente, necesariamente se va a quedar mal con Dios. No podemos hacer acuerdos de mentir mutuamente. De pararse firmes en una mentira. De pararse firmes en una desobediencia. Yo quisiera irme un poquito, pero al hueso. No sé si usted me da permiso. Hay matrimonios, hermanos. Que de común acuerdo miran pornografía. Y son cristianos. Y los dos se callan. Y a veces hasta los dos sirven. De verdad. A nosotros quizá nos parezca escandaloso eso. Es decir, no puede ser. Es imposible que se dé. Pero sí se da. Y puede ser que ella o él le está dando el fruto de la desobediencia. En alguno tiene que empezar. Porque puede ser que el uno empiece y el otro tiene un receptor. Tiene un receptor. Hermano. Hoy me mandaban un mensaje en la radio. En verdad. Diciéndome. Estoy atrapado en la pornografía. ¿Qué hago para salir? ¿Qué hago para salir? Dice que estaba atrapado. Hay matrimonios atrapados. Si usted viera, hermanos. Lo que me ha tocado ver. Usted se espantaría. Usted decía. No es posible, hermano. Pero se lo voy a decir en el siguiente. En el siguiente acuerdo que yo encuentro aquí en la Biblia. Ay, hermano. Pero es que yo vine muy vaciado hoy. Pero usted no se asusta con lo que estoy diciendo. Pero sí aprendemos, ¿verdad? Mire usted. Génesis capítulo 12. Versículo 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto. Dijo a Sarai, su mujer. He aquí. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Como que antes no lo había visto. O si lo había visto, no se lo decía. Sino hasta que iban a entrar a Egipto. Le dijo. Oh, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que eres bonita. Eres hermosa. Estás, estás como dibujada. Como hecha a mano. Tu belleza. Tu condición. Le voy a sacar provecho. Así pensó este hombre. Le voy a sacar provecho. Y dice. Cuando te vean los egipcios dirán. Su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues. Di que eres mi hermana. Para que me vaya bien. Por causa tuya. ¿Por qué le iba a ir bien él? Porque le iban a decir cuñado. Él estaba dispuesto a aprovechar la belleza de su mujer. Él estaba dispuesto a aprovechar la condición de su mujer. A fin de sacar un beneficio para él. Una satisfacción para él. Una protección para él. Y hermano bendito. Agárrese por favor. Ese rato ya le dije que hay gente atrapada en la pornografía. Ay padre bendito señor. Tal vez usted ni sabe esto que le voy a decir. Pero suele pasar en algunos lugares del cosmos. Mire. Sabía usted hermano. Que hay una acción aberrante. Diabólica. Depravada. Que mete el diablo a los matrimonios. Cuando el esposo o la esposa deja de ver que son esposos. Y se ven como que no son esposos. Y entonces intentan. Usted va a decir. Hermano. ¿Qué cosa está usted leyendo? ¿Qué está usted viendo? ¿Se está usted enfermando? No. Tal vez usted ni lo sepa. Pero hay quienes. Diabólicamente. Mejor no le dijo. Procuran intercambios de matrimonios de parejas. Eso significa no me interesa a ella. No me interesa a él. Sino porque lo voy a compartir. ¿Y sabe por qué dejó de interesar? Porque dice. Eres. Mi hermana. Ya no lo vio como su esposo. Como su esposa. Pero mire hermano. Yo no vengo aquí a. A asustarlo. A que. Se. No sé. Que le pueda pasar por su mente. Sino que yo vengo a decirle que hay. Que hay hermanos. Acuerdos. De complicidad. Que pueden traer. Grandes consecuencias. Entonces este hombre le dijo. Le dijo a su mujer. Le dijo. Ahora pues. Di que eres mi hermana. Para que me vaya bien. Por causa tibia. Y viva mi alma. Por causa de ti. Y entonces ella. Lo llegó. Y lo vieron los siervos de faraón. Y vieron que ciertamente. Esta mujer era bonita. Esta mujer era hermosa. Y dijeron. Esta está buena para el faraón. Y. Y. Y lo llevaron a la casa de faraón. Hermano. Por eso le digo que eso. Esto es. En ese sentido hermano. De. De. De esa depravación sexual. Lo llevaron a casa de faraón. Pero. Hermano. Tenían alguna razón. Por qué llevarla. ¿Quién estaba abriendo la puerta? Pero. ¿Quién había consentido? Sara. Había un acuerdo de. Complicidad. Había un acuerdo de. Complicidad. Yo si me dice. Mira. Perdóname. Pero yo. Yo. No puedo. Que. Para nada. Y entonces. La llevaron hermano. Este hombre. Empezó a trabajar. Este hombre. Empezó a tener ganado. Ciertamente. Le iba bien. Pero su esposa. Ya no vivía con él. Vivía con faraón. Vivía con faraón. Yo me pregunto. Usted. Que me perdone. Este Abraham. Pero. Que culpa. Tengo yo. Que lo haya hecho. Que esté aquí. Pues. En la biblia. Que estaría. Pensando hermano. Para hacer semejante locura. Está teniendo ganado. Está teniendo ovejas. Está teniendo trabajo. Está teniendo cosechas. Pero nada más. Que él. Está en su casa. Con sus sirvientes. Y su esposa. Haciendo aquellos huevitos. Estrellados. Con jamón. Revueltitos. Para el faraón. Hermano. Hermano. Llega el momento. Que se descubre. Y mire usted hermano. Que cosa dice. Que es lo que dice. Faraón. Génesis 12. 19. ¿Por qué? Dijiste. Mi hermana. Poniéndome en ocasión. De tomarla para mí. Para mí. Por mujer. Ahora pues. Aquí está tu mujer. Tómala. Y vete. Imagínese. Imagínese. El cuadro. Imagínese. El momento. Imagínese. Ahora ya no la quiero. Aquí está. Tomá. Llévatela. Esto es tuya. Por eso. Cuando yo vi esto. Dije. Cabal. Lo que le acabo de decir. Que ya lo quiero repetir. Porque. Porque siento como que muy fuerte. Ya le regresaron su mujer. Ahora aquí está. Yo no. Yo no sé si él. Este hombre. Se habrá atrevido a preguntarle. ¿Y cómo te fue? Yo no sé si hubiera atrevido a eso. Yo no sé hermano. No sé. No sé. Ahora este. Dice. Vas a decir que eres mi hermana. Porque tú eres muy bonita. Y me imagino. Hermano amado. Que de repente. Lo mandaba a llamar. Este faraón. Ya estoy echando mucha salsa. A los tacos. Lo llamabas faraón. Este. Que venga Moisés. Allí va. Allí va Moisés. Abraham. Abraham verdad. ¿Qué estás haciendo ahí Moisés? Y el que tiene que estar es Abraham. Y entonces hermano. Óigame. Llegaba a visitar. Y oía cuando faraón le decía a Sara. Mi amor. Sírvele un vasito de agua. A nuestro amigo Abraham. A mi cuñado. A tu hermano. Ay señor. ¿Qué dices Migue? ¿Qué dices Migue? Sí. A veces suele pasar con los hermanos mayores. Dice el papá. Vas ahí con tu hermana. Porque la hermana pidió permiso para salir con su novio. Vas ahí con tu hermana. Y el novio. Pero bien inteligente. Dice. Sí. Ahí va. Ahí va el muchachito. Le dan su gasto. Dice. Andate. Ahí venís a las siete. A las siete regresa la noche. ¿Cuidaste a tu hermana? Sí lo cuide. Dice. Pero este faraón. Este. 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 Este Abraham. Yo creo que cuando yo llegue al cielo me va a regañar. Me va a decir. Oye tú Gerardo. ¿Por qué te pusiste a hablar de mí? Yo le voy a decir. Porque ahí estaba escrito en la palabra lo que hiciste. Sale de esa. Hermano. Regresa. Míreme aquí. Regresa hermano. Con todos sus camellos. Sus ovejas. Sus vacas. Y también con su esposa. Ahí va. Pasa el tiempo. Y llegan ahora. Ya no con faraón. Sino con. Abimelec. Creo que así se llamaba. Permíteme buscarlo. Génesis capítulo 20. Vamos a ver. Génesis 20. Permítame un segundito. Génesis 20. Uno. Vamos a ver. Y Abraham partió de allí. Hacia la tierra del Negev. Y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo un tiempo en Gerar. Abimelec. Y Abraham dijo. De Sara su mujer. Es mi hermana. Entonces Abimelec. Rey de Gerar. Envió. Y tomó a Sara. Pero vi. Pero Dios vino a Abimelec. En un sueño de noche. Y le dijo. He aquí. Eres hombre muerto. Por razón de la mujer. Que has tomado. Que has tomado. Pues está casada. Versículo 4. Este sí. El Señor lo libró. Tuvo misericordia. Dice. Mas Abimelec. No se había acercado a ella. Y dijo Señor. Destruirás a una nación. Aunque sea inocente. No me dijo el mismo. Es mi hermana. Y ella también dijo. Oiga. Y ella también dijo. Diga. Y ella también dijo. Es mi hermano. Es lo que yo le decía. Que dentro del matrimonio. A veces se dan esos. Esos acuerdos de complicidad. Para mentir. Para afirmar. Para salir juntos. De alguna situación. Ella dijo. Él le dijo. Tú vas a decir que eres mi hermana. Y ella también dijo. Es mi hermana. Ya habían tenido una experiencia hermanos. Ahora yo. Yo pregunto. Dos cosas. O Abraham estaba enfermo. O no la amaba. Si no. ¿Por qué hacía eso? Para salvar su vida. Para que le fuera bien. Cómansela a ella. Pero déjenme ir a mí. No. Es lo que estaba haciendo. Cómansela a ella. Pero déjenme a mí. Entonces. Aquí. Hermanos. Vemos que. Se repitió la historia. Pero aquí. No se consumó. El. El. El matrimonio. La unión íntima. Entre Abimelec y Sara. Pero con Faraón sí. Con Faraón sí. Y esa es una de las razones. Por las cuales. El Señor. Privó de hijos. Por un tiempo Sara. Porque si no Sara. Hubiera tenido hijos. De Faraón. Y no podía tener hijos de Faraón. Porque ella estaba diseñada. Para tener hijos de Abraham. Y que fuera Isaac. El hijo de la promesa. Mire. Pero. Pero dígame hermano. ¿Cómo ve usted estos casos? Lo mismo que les decía al principio. Hermanos. Cuando. Cuando los dos de mutuo acuerdo. Dicen. Miremos una película. La película. Pero. ¿Del chapulín colorado mi amor? No. No. El chapulín colorado no. De otra. Este. De. 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 De cuál pues mi amor. De cuál pues mi amor. Aquel haciéndose inocente. O aquel. Porque. En esos casos. Cualquiera de los dos. Puede tomar la iniciativa. Depende. Quien esté más enfermo. Entonces. Este hombre. Una vez. Dos veces. Y tienen. Hermano amado. Un hijo que se llama. Isaac. Isaac. Isaac crece. Isaac. Se casa. Y mire usted. Qué sucede con Isaac. Génesis. Capítulo. 26. Verso 7. Ahora. Ya no es. Ya no es el papá. Es el hijo. Y dice. Y los hombres. De aquel lugar. Le preguntaron. Acerca de su mujer. Y él. Respondió. Es mi hermana. Porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo. De decir. Es mi mujer. Pensando. Que tal vez. Los hombres del lugar. Lo matarían. Por causa de Rebeca. Pues ella. Era. Era. De hermoso. Aspecto. Oigan. Si tenía el gusto del papá. El papá. Se casó con mujer hermosa. Dice que. Que Sara era hermosa. Que era bonita. Y dice que Rebeca era bonita. Ahí están bien. Ahí están excelentes los dos. Tenían buen gusto. Como usted lo tuvo también. Diga usted. Amén por hermana. Dice el varón. Medio entre el labio. Dice amén. Pero usted por lo menos. Amén. Gloria a Dios. De veras. Hermano. Sáqueme usted una duda. Usted. Le gusta a su esposa. No, no. Agapé tú. Su esposa. Le gusta a su esposa. Muy poquitos aménes. Le gusta a su esposa. Sí. Me gustan los huevitos. ¿Qué hace esos frijolitos? No, no le estoy preguntando. Si le gusta cómo cocina. Le gusta a ella. Aunque ya haya engordado un poquito. Aunque haya engordado un poquito. ¿Cómo? Yo no sé quién tiende a engordar más. Si ella o él. Yo creo hermanos amados. Que se cuida más la mujer. Pero con todo y que se cuide. Siempre engorda un poquito más. Pero ¿sabe por qué? Por su ciclo hormonal. Por los hijos. Y peor hermanos amados. Si adquieren la cultura actual. Antes las mujeres cuando tenían sus bebés. Se fajaban. Tenían el bebé y las fajaban. Hoy dicen los médicos que no es necesario fajar. Pero al ratito. Y mire usted tiene una gran. Mi hermanita es enfermera. ¿Estoy diciendo la verdad o no? ¿Verdad que ahora ya no fajan? Ya mire. Ya no hay. Entonces hermanitos. Escúcheme. Escúcheme. Cuando Abraham. Hizo lo que hizo con Sara. Todavía no estaba Isaac. ¿Cómo repitió la escuela Isaac? ¿Cómo repitió el mismo patrón? Dígame por favor. ¿Será que el padre le platicó? Y le dijo. Mira hijo. Fíjate que yo hice esta barrabasada. Y no está registrado en la Biblia. No, ya estaría mucho. ¿Cómo? Por plática de sus generaciones. Pero es que. Es que era un acuerdo de complicidad. Era algo que se iban a llevar hasta la tumba. Era por alférez. Por herencia. ¿Cómo? Exactamente. Si ya lo tenía en sus lomos. Entonces le heredó. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Porque muchas cosas nosotros heredamos. Ya sea. Que nuestros hijos. Lo aprendan por imitación. Por seguir el ejemplo. O bien. Por una transmisión. Genética. Pero eso es que nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Que hacemos. Y que admitimos. En nuestra vida. Hoy estaba. Hoy estaba. Hoy estaba. Hoy estaba viendo a mi nieta. Etziva. La hijita de mi hijo. Moisés y Nathalie. Ellos se fueron. Y nosotros nos quedamos con la niña. Y ahí estaba mi mamá. Entonces. Mi esposa le hizo. Le hizo una como casita. Unas rayitas. Y agarró el lapicero ella. Y trató de hacerlo. Como no le salió hermano. Agarró el papel. Lo tiró. Tiró el lapicero. Y se fue a parar atrás de un. De un mueble. Y entonces. Mi mamá. Me dijo. Te estoy viendo en ella. Así eras tú. Así eras tú. Y me empezó a contar las cosas que yo hacía. Cuando yo estaba de esa edad. Me dijo que cuando no me salían las cosas. Yo tiraba. Yo. Y me ponía berrinchudo. Y que un día tenía. Una sumesita ahí. Que había lavado el arroz. Y lo había puesto a secar. Para luego cocinar el arroz. Y entonces yo llegué. Y tiré la mesa con todo y el arroz. Hermano bendito. Dije. Yo soy peligroso. Así como se dice. Cómo se parece a su papá. Toda la cara de su papá. Toda la cara de su abuelito. También se hereda el carácter. También se hereda las. Hermano. Le voy a hablar de un ejemplo. Ella es enfermera. Mi hermano es enfermera. Y seguramente saben esto. Que las bacterias. Tienen una memoria. Y el antibiótico. Que mata a una generación. No mata a la siguiente generación. Porque hay una memoria genética. En las bacterias. Que le avisan a la siguiente generación. Esto me mató. Y entonces la bacteria. Crea una resistencia. Para que ese antibiótico. No lo mate. Tremendo. Hay una memoria hermano. No me recuerdo ahorita. La rama. Que estudia hermanos. Que el abuelito. Comió algo. Que producía diabetes. Harinas y cosas. Y la abuelita se salvó. Pero el nieto. Sacó la diabetes. No puede ser hermano eso. Cómo se llama. Ahorita le voy a decir. Cómo se llama. Se llama la. Ay padre. Recuérdamelo. Por favor. Espíritu Santo. La. La que. No se recuerdan. Ustedes algún día. Ya se los habré dicho. No me recuerdo. Voy a ver si en el transcurso. De la plática. Me puedo acordar. Pero mire hermano. Las bacterias. Tienen una memoria. El ADN. Tiene registros. Tiene códigos. De memoria. Entonces quiere decir. Que nosotros. Podemos heredar. No solamente el físico. No solamente. Este. El tamaño. No solamente la complexión. Sino también las acciones. Que están dentro. Y se ejecutan. Porque ahora yo veo aquí. Que este hombre. Dice. Es mi hermana. Igual que su papá. ¿Qué habrá pensado hermano? ¿Qué habrá pensado? Este. Este. Hombre. ¿Cómo se llamaba también? Abimelech. Se llamaba también. Donde llegó el hijo. Dijo. Está bonita Rebeca. Un día de estos. Lo traigo para mi casa. Pero resulta. Hermanos. Siguiente verso. Si me hacen favor. De ponerlo. Versículo 8. Resulta que un día. Este. Isaac. Dice. Sucedió que después. Que él estuvo allí muchos días. Abimelech. Rey de los filisteos. Mirando por una ventana. Vio a Isaac. Que acariciaba. A Rebeca. Su mujer. Dos cosas quiero rescatar. Y ahorita vuelvo a esto. Mire hermano. Cuando usted acaricie a su esposa. Tenga cuidado de las ventanas. Mire usted. ¿Dónde lo vio? En la ventana. En la ventana. Y la otra que usted debe tener cuidado. Es nunca. Dejar. De acariciar a su cónyuge. Yo no sé si todavía lo hace. Yo no sé que hacen más. Caricias y besos o discusiones. ¿Qué hay más en su casa? Caricias y besos o discusiones. Le voy a poner así. ¿Cuántos besos se dan al día? ¿Y cuántos desacuerdos tienen al día? ¿Cuántos besos se dan al día? ¿Cuántos besos se dan al día? Tremendo. Es que va a este hermano. Que ya no me da ganas. Y peor que no se lava su boca. Porque esa es otra cosa. Que no debe ser descuidado. Cuando. Cuando era novio. Mire. Este. Enjuague. ¿Dónde iba a comer ajo? ¿Dónde iba a comer cebolla? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hermano? Si en ese tiempo. En los tiempos suyos. No existían los cloretes. Solamente el chicle negrito. ¿Cuántos conocieron los chicles negritos? Ya no hay, ¿verdad? Hay chicles negritos. Rutita, ¿conociste los chicles negritos? Ya no, ¿verdad? ¿Tú cuál? ¿Tú sí? ¿No? Así, así venían. De diferentes colores. ¿Hay todavía? Y los de aquí de San Cristóbal. ¿Quiénes son de aquí de San Cristóbal? Híjole, muy poquitos. ¿Quiénes de ustedes conocieron el refresco que se llamaba gaseosa? Costaba 40 centavos. ¿Cómo? Ah, sí. ¿No lo conociste, Dean? Después de la gaseosa salió el nectarín. El nectarín tiene 40 años. ¿Y entonces cuánto tengo yo de edad? ¿Cómo? Ah, nectarín sí, pero gaseosa ya no. ¿Cómo? De hecho, en muchos lugares a los refrescos le llaman sodas, le llaman gaseosas. Pero aquí había uno que la marca era gaseosa. El más rico era el de limón. Ay, qué tiempos aquellos. Pero, ¿sabe qué? Pero, ¿sabe qué? Se cuidaba el aliento. Y ya iba, ya iba rumbo. ¿Sabe usted qué hacía? Quería llegar con buen aliento, hermano. Y ahora, hermanos, fíjese. Resulta que no usa desodorante. Usa tenis. Usa tenis. No tiene cepillo dental. Por eso ya no lo quiere empezar. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener buenas formas. Buenas costumbres. Buenas costumbres. Bueno, entonces este hombre acariciaba, acariciaba a su esposa. Verso 9. Llamó a Abimelec, a Isaac, y le dijo. He aquí, ella es desierto, tu mujer. ¿Cómo pues? Dijiste, es mi hermana. E Isaac le respondió. Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelec dijo. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Hermano. Hermano. Es cosa seria. Tomar a una mujer casada. A Abimelec cuando ya lo tenía. Ni siquiera la había tomado. Le dijo el Señor. Eres hombre muerto. A Faraón le dijeron. Devuelve a esa mujer. Y este. Solamente lo estaban pensando. Estaban diciendo. Cuando llegó a ver por la ventana. Este dijo. A ver si lo veo. Y le mando un WhatsApp. Le mando un WhatsApp. Como dice. Entonces dice mi hija. WhatsApp. Entonces mire. 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 Hermano. Óigame por favor. Ciervos. Padre. Que Dios nos guarde de la mujer ajena. Que Dios nos guarde hermanos. De. 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 Adulterar. De fornicar. Hermanos. Tenemos que estar guardados. Tanto él. Como ella. Dice aquí. ¿Por qué nos has hecho esto? Ibas a traer pecado. No solamente el que lo tomara. Sino para todo el pueblo. Entonces yo me pongo a pensar aquí. En una iglesia. Si alguien comete un acto así. Está afectando toda la iglesia. Está afectando toda la iglesia. Está afectando toda su casa. Está afectando toda su familia. Lo está afectando hermanos. Versículo 10. Y Abimelec dijo. No. Eso ya lo leí. Veamos otro caso. Primer libro de Reyes. 21.2. Este es otro caso. Este ya no es un caso. No tiene nada que ver con. Con el asunto sexual. Este es un caso que tiene que ver con asuntos comerciales. Primer libro de Reyes. 21.2. Dice. Y Acap. Habló a Nabot. Diciendo. Dame tu viña. Para un huerto de legumbres. Porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella. Otra viña. Mejor que esta. O si mejor te pareciere. Te pagaré su valor. En dinero. Si se da usted cuenta. Que le dijo. Que estamos leyendo. Primer libro de Reyes. 21.2. Le contesta a Nabot. Pero Nabot le dijo a Acap. No permita el Señor. Que te dé la herencia de mis padres. ¿Qué cosa le querían quitar? Su herencia. No permita. El Señor. Que te dé la herencia de mis padres. Entonces quiere decir. Que las herencias tienen enemigos. Las herencias tienen persecución. La. Bueno. Otro día vamos a hablar de las herencias. Pero dice. Que te dé la herencia de mis padres. Acap se fue a su casa. Mire usted cómo se fue. Disgustado. Y molesto. A causa de la palabra. Que Nabot de Jezreel. Le había dicho. Pues dijo. No te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama. Volvió a su rostro. Y no comió. Pero Jezabel. Su mujer. Se acercó a él. Y le dijo. ¿Por qué está tu espíritu. Tan decaído. Y no comes. Entonces él le respondió. Porque le hablé a Nabot de Jezreel. Y le dije. Dame tu viña por dinero. O si prefieres. Te daré una viña en su lugar. Pero él me dijo. No. Te daré. Mi viña. No me voy a detener. Pero viña. Es casa. Es hogar. Es familia. Y es herencia. Es otro día. Sino que vamos a hablar. Que es una tierra. Su mujer Jezabel. Le dijo. No reinas ahora sobre Israel. Levántate. Come. Y alegrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acap. La selló con su sello. Y envió las cartas a los ancianos. A los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y escribió en las cartas diciendo. Proclamad ayuno. Sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a dos hombres malvados delante de él. Que testifiquen contra él. Diciendo. Tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Óigame. Tremenda esta Jezabel. Tremenda esta Jezabel. Pero que lento Acap. Se me hace un marido de estos que llegó con su mujer. ¿Qué tienes Acap? Es que no me quieren vender la viña. O llegó así. Es que no me quieren vender la viña. Esa impresión me da hermanos. Esa impresión me da. Y le dijo a la mujer. ¿Cómo que no? A ver. Dame ese anillo. ¿Y a qué le entregó? Su autoridad. Porque el anillo era su autoridad. Entregó su autoridad. Y dijo. Aquí está. Agarró la autoridad la mujer. Empezó a firmar. Hacer este escrito. Firmó. Y lo selló con el anillo. ¿De quién? Los que recibían las cartas. ¿Qué pensaban? ¿Quién lo estaba sellando? ¿Qué era? ¿Qué era el rey? ¿Pero quién tenía la autoridad y la voz de mando ahí? Y yo le pregunto en su casa. ¿Quién tiene la voz de mando? A no hermano va usted a ver que nosotros, ella y yo. Sí, amén. Estoy de acuerdo. Perfectamente de acuerdo. Es muy valiosa la opinión de ella. Es muy valiosa. Pero el hombre que no toma su lugar. Que no toma su posición de cabeza. Que delega sobre su mujer las responsabilidades que él debe tener. Está entregando el sello. Le voy a poner un ejemplo. En su casa. ¿Quién es más consagrado? Ella o usted. ¿Quién busca más a Dios? Ella o usted. ¿Quién es el que toma la iniciativa para venir a la iglesia? Ella o usted. Pregunto. Si es ella. Usted está entregando el anillo. Usted está entregando el anillo. Porque usted es un sacerdote en su casa. Usted es una autoridad en su casa. ¿De quién es la iniciativa de que lleguen tarde a los cultos? No es que ella tarda mucho. Hay que ver que se arregle temprano. A menos de que sea. Por asuntos de trabajo. Sale de trabajar. Y a veces. Yo admiro mucho a esa gente. Que a veces solo se echa un taquito. Y se prepara. Y viene a la iglesia. Hermanos. Eso es eso. Son de aplaudirles. Pero que estuvieron todo el día en casa. El culto es a las seis. Y cuarto para las siete. Cuarto para las seis. Ay me voy a bañar mi amor. Pero ya en las seis el culto. Ahí llegamos a las siete. No. Digo. Este hombre entregó. Este hombre entregó el anillo. Este hombre entregó la autoridad. Y una mujer con anillo. Que no le corresponde. Es peligrosa. Mandó a matar. Mandó a matar. Y entonces hermano. Mataron a Nabot. Y le quitaron la viña. Le quitaron la herencia. Le quitaron la herencia. Dígame hermano. ¿Hubo un acuerdo de complicidad entre Acap y Jezabel? Si lo hubo. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cómo murió Acap? Ayer le dije. Alguien tiró una flecha. Y le llegó. Se desangró y murió. ¿Pero cómo murió Jezabel? Dice que Jezabel estaba. Dijo. Ya viene Jehú. Jehú el profeta. ¿Sabe usted qué hizo Jezabel? Se pintó. Se puso desodorante. Perfume. Y esperó a Jehú. Lo que no sabía era que Jehú. Era un profeta fiel a Dios. Que Jehú. Era un eunuco. Que Jehú. Era un hombre temeroso de Dios. Y cuando lo vio. Y lo quiso seducir. Lo agarró. Y mire. Dio la orden. Que desde la ventana la tirara. Cayó la pobre Jezabel muerta. Y entonces. Dieron orden. No la levanten. Que se quede ahí. Vinieron los perros. Dice la Biblia. Y se la comieron. Y con su lengua. Lamieron los perros la sangre. De Jezabel. Oiga mi hermano. ¿Por qué así? Si era la mujer del rey. ¿Por qué así? Si era la mujer. De alguien. Que de alguna manera. En algún momento. Le sirvió a Dios. ¿Qué sucedió entonces? Se abrieron puertas de complicidad. Se abrieron puertas hermanos. Que no debían abrirse. Por un terreno. Hay quienes se hacen cómplices por dinero. De veras para no pagar. Para que no les cobren. Para que no pierdan. ¿Qué hace usted si le dan de más dinero? El Señor me bendijo. No. El Señor lo está probando. El Señor lo está probando. El Señor lo está probando. De veras. El Señor. El Señor hermano amado. Es tremendo. Hubieron acuerdos con Adán y Eva. Para desobedecer a Dios. Abraham con Sara. Isaac con Rebeca. Acab con Jezabel. Termino con este caso. Zafira y Ananías. Vendieron un terreno. Vendieron un terreno. Nadie les estaba pidiendo el terreno. Era de ellos. Porque así dice la Biblia. Vendieron un terreno. Hermanos. Permítanme que les narre la historia. Y dijeron. Se pararon el cuello delante de toda la congregación. Dijeron. Ey. Tenemos un terreno. Y lo vamos a donar. Y lo vamos a traer. El apóstol Pedro dijo. Está bueno. Tráiganlo. Y entonces. Pasaron los días. Y llegó. Ananías. Le dijo. Mira. Vendimos el terreno en cien mil. Ya me arrepentí de haberlo ofrecido. Yo también mi amor. ¿Qué estabas pensando? Pues vamos a decir que lo vendimos en cincuenta. Pero no vayas a abrir la boca. Pero no vayas a abrir la boca. Está bueno. Sí. No te preocupes. Ya sabes que yo soy una tumba. Yo soy. Pero. No digo nada. Y ahí va Pedro. Mira usted. Ahí va Pedro con sus cincuenta mil. Y le dice. Le dice el apóstol. Mejor lo leamos. Mejor lo leamos. Hecho cinco. ¿Qué cosa dije yo? Ando bien cuatrapeado con los nombres. No es que si es Pedro el que habló hermanos. Vamos a ver. Hecho cinco. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio sabiéndolo también su mujer, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Más Pedro dijo Ananías porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. Se le está diciendo sin que lo vendieras era tuyo y una vez vendido también el dinero era tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de tres horas entró su mujer, aquel ya se había tardado, ahí viene la mujer voy a ir a ver a mi Ananías a ver por qué no viene, este Pedro lo tiene ahí platicando y ya es hora de comer y va y entra, entra y dice y Pedro le preguntó, dice después de un lapso de tiempo de tres horas entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido y Pedro le preguntó, mire usted y Pedro le preguntó dime ¿Vendiste el terreno en tanto? y ella dijo, sí, ese fue su precio estaba en un acuerdo, sí o no estaba en una complicidad, sí o no ese fue su precio entonces Pedro le dijo ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti y al instante ella cayó a los pies de él y expiró al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido yo le aconsejo algo la vida le va a presentar momentos, ocasiones en las que usted se puede poner de acuerdo y cómplice a su esposo, a su esposa no lo haga si esto desagrada a Dios dígale te amo mi vida, te amo mi amor pero, pero no puedo mentir no puedo robar no puedo, no puedo hacer cosas que desagraden a Dios cosas que rompan mis valores, mis principios no puedo pero entonces no me amas, si te amo demasiado y sabe que le aconsejo algo no pierda su integridad delante de su cónyuge nunca proponga cosas que no deben ser que ella o que él sean capaces de confiar en usted sean capaces de decir me siento orgulloso me siento satisfecho de la esposa que tengo diga la mujer ese esposo que tengo yo es un hombre de Dios es un hombre de Dios aun cuando nos toca enfrentar algo y nos toca perder o nos toca pagar lo que sea le hacemos frente pero con verdad pero con integridad pero con honestidad no te atrevas nunca hacer algo que haga perder tu posición delante de tu cónyuge no lo pierdas pero hermano que hago es que yo ya lo hice y muchas veces para eso son estas reuniones para componernos para aprender para resarcir para tomar nuevas direcciones para tener matrimonios exitosos Dios es un Dios de oportunidades y pueda ser que más de alguna vez todos o la mayoría hemos caído en esto hemos sido en algún momento cómplices de algo con nuestro cónyuge porque hermano amado lo cierto es que no se nos ha enseñado a ser esposos no se nos ha enseñado a ser esposas a las mujeres no se nos ha enseñado a ser padres estamos aprendiendo pero bendito Dios por su palabra porque en su palabra nosotros estamos siendo instruidos estamos siendo instruidos para ser hermanos personas distintas buenos padres buenos esposos buenos hijos buenos ciudadanos buenos ciudadanos buenas personas honorables dignos de confianza respetables si alguno de nosotros se había equivocado hoy digámoselo a Dios Padre perdóname me he caído en algunas cosas tal vez no de este tipo pero en algunas en las que hemos sido cómplices sea con su esposa con su esposo sea amigo sea hermano sea novio sea amante sea esposo sea todo menos cómplice menos cómplice no sea cómplice de nada pero es que lo hemos sido sí pero hoy se puede hacer un alto como Dios viene trabajando nuestras vidas Dios viene trabajando nuestras vidas hermano en muchas áreas y esta es una que también quiere atender el Señor y sabes que si hoy estamos aquí eso significa que no es tarde eso significa que estamos de muerte yo voy aquí pero yo ya le conté le conté de aquel campesino estaba estaba la lluvia muy fuerte la neblina y no se veía y hermanos era una lluvia torrencial había inundaciones los ríos se habían salido pero venía un hombre muy adinerado un hombre pudiente un hombre de mucha posición y había un campesino ahí que vio que venía la camioneta y le hacía le hacía la mano que ya no siguiera y el hombre acostumbrado que él era el que mandaba él era el que hacía las cosas dijo que le voy a hacer perdónenme la expresión que le voy a hacer caso a este guarachudo por qué me va a parar y el hombre le hacía por fin se detuvo se paró y le dijo no siga la carretera se partió y hay un abismo a 50 metros si este hombre había dicho este guarachudo yo no le hago caso se mata haga de cuenta hermano que el guarachudo esta noche soy yo y que le está haciendo la mano y le está diciendo sabe qué no es bueno ser cómplices no es bueno esas cosas no siga hay un abismo más adelante deténgase dese la vuelta dese la vuelta hágame caso aunque usted sea el magnate que va en la camioneta póngase de pie un momentito y pidámosle misericordia a Dios dígale al Señor Padre ayúdame a ser íntegro ayúdame a ser honesto ayúdame Señor a caminar en los principios tuyos ayúdame Padre tal vez en tu corazón hay algunas cosas hermano en las que estás muy acostumbrado a ser muy acostumbrado a practicar y alguna vez tal vez ella o él ha tenido que respaldar tu mentira porque es tu esposa porque es tu esposo y por compromiso y por amor quizá ha tenido que decir como dijo Zafira así es en tanto lo vendimos hermano tengo en mi corazón la necesidad de decirte creo que varios de nosotros varios de nosotros en diferentes tiempos de la vida hemos caminado así en nuestro matrimonio y hemos creído que es parte de lo normal en el matrimonio que es parte de la convivencia normal del matrimonio y no lo es no lo es no lo es hermano no lo es esta noche mi hermano yo quisiera pedirle misericordia a Dios no sé si tú quisieras pedirle misericordia a Dios pídele misericordia a Dios dile ayúdame a darle una buena herencia a mis hijos ayúdame a tener un hogar honorable un hogar digno de ser imitado digno de ser puesto como ejemplo ayúdanos Padre por todas las veces que hemos tenido que mentir todas las veces que hemos tenido que caminar en cosas que no son tuyas perdónanos perdónanos Dios bendito perdónanos Dios eterno perdónanos Padre perdónanos y revístenos de ti y pon en nosotros Padre un nuevo pensamiento una nueva actitud una nueva economía Señor una nueva administración Padre de tal manera Señor que podamos agradarte en nuestras palabras en nuestras acciones podamos honrarte Padre ayúdanos arranca de nuestro corazón esa herencia esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres arranca de nosotros bendito Dios eso esa esas plantas que tú no pusiste que tú no plantaste Padre y que son ramas extrañas son plantas extrañas arrancalas de nuestro corazón y permite Padre que esta noche sea puesto en nosotros algo nuevo algo nuevo Señor en el nombre poderoso de Jesús permite Padre que como esposos y podamos amar a nuestro cónyuge las esposas puedan amar a sus esposos y podamos caminar en esa alegría en esa unidad sabiendo que que en todo momento tenemos tu agrado tu aprobación tu bendición y podemos estar alegres podemos estar sin que nada nos avergüence sin que nada nos sobresalte sin que nada Señor nos 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 haga escondernos o tener temor de ser descubiertos ayúdanos a ser libres en el nombre de Jesús bendice cada varón bendice cada mujer y permite Padre que esta noche lo que hemos aprendido nos pueda servir de aquí en adelante en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le bendiga a mi hermano Dios le bendiga a mi hermana